La historia de Laura Canoura Podríamos decir, me dedico fundamentalmente a la música, soy intérprete y compositora A mí me parece que los recuerdos a veces se empiezan a confundirse en el transcurso de la historia Y son cosas que escuchaste mucho contar en tu casa Y vos le pones forma, le pones personajes, colores, situaciones, lugares Y en realidad no lo viviste Pero la idea que yo tengo es que en mi casa había siempre radio funcionando Y mis viejos eran súper cantores Para que te hagas una idea, mi papá Era un tipo que vos le decías cualquier cosa y te salía con una canción ¿No encontraste en el cuartito que dejé una palangana? El cuartito azul Así era permanentemente Cantaba los domingos, empezaba cantando silbando bajito Y cada vez más fuerte, más fuerte para despertarnos a nosotras Para que nos levantáramos a estar con él Y después recuerdo también que cuando yo era muy chica Que tenía, mi papá tenía un Volkswagen, un Fusca Se habían hecho una casita en Lagomar A la que íbamos los fines de semana Y mis viejos iban cantando todo el viaje Pero esos son como mis primeros recuerdos También dicen, es como el mito familiar Que yo aprendí a cantar antes de hablar Y entonces que cantaba Di Blu, Di Pinto, Di Blu Que mi tía me llevaba al almacén a hacer los mandados Que era la que le tocaba los mandados en la familia de ella Y que era la gracia A ver, hace la cantar a Laurita Yo no decía ni buenos días y cantaba eso A mí los compositores que yo he hecho y que hago Me han dado la base de la composición sin lugar a dudas Primero que nada te dan la inspiración Yo cuando voy a ver un espectáculo De un músico de acá o de cualquier parte del mundo que viene O escucho un disco Lo primero que me pasa es que me da muchísimas ganas de componer Y te da lenguaje Te da sonoridades En cada etapa de mi trabajo Ha aparecido gente Que ha marcado Mi interpretación y mi creación Soy completamente fan de la música brasileña Devota de Chico Buarque Yo lo escucho, tengo un libro, por ejemplo, ya viejito Con letras de él que he ido traduciendo, versionando al español Por el placer de hacerlo simplemente Y lo estudio Yo estudio su música, escucho Veo cómo construye las frases Cómo llega al estribillo Te vas encontrando en el camino con gente que va dejando su marca Jaime Ross fue un tipo que dejó una marca importante en mi carrera Cabrera, Fernando Cabrera Estela Mañone Estela Mañone fue como mi primera mujer compositora cercana Que tuve la suerte de cantar muchas de sus canciones Y una manera femenina de decir Que ella me acercó mucho a la manera de decir femenina castellana Que también es bien difícil encontrarla Yo tengo varias maneras de componer Hacer una letra para que otro musicalice Ir escribiendo letra y música a la vez Eso lo hago acompañada por una guitarrita O yo qué sé Así, bien simple Tengo una libreta Y ahí, en cualquier lado que esté De pronto aparece una oración Una frase Una palabra Muchas veces Tengo el título de una canción Meses Me pasó con los hijos de Gardel, por ejemplo Que fue un título que lo tuve Durante muchos meses En una libreta de esas Y de repente un día Aparece una puntita del hilo Que es una madejita Que a veces es una madeja gigante Y otras veces es un bollito de hilo nomás Tirás y sale una oración Y a continuación Una estrofa Y lo otro que me encanta hacer Y que también lo hago Y me gusta mucho Es que me den una música Y ponerle una... Letrificarlo, como digo yo ¿No? Ponerle una letra Eso es muy lindo Me pongo los auriculares Con el MP3 En el bolsillo Y empiezo a hacer Todo en la vida Con eso enchufadito Lavo los platos Cocino Voy al almacén No sé Lo que sea Lo hago Con esa música Que empieza a girar Y girar Hasta que me la prendo La melodía de memoria Y empiezo a pensar De qué puedo hablar Esa canción Y empiezo Y es muy lindo Es una actividad Que genera mucha adrenalina De la buena Mis canciones más complejas Las que tienen melodías Más complejas Y como más elaboradas Son canciones Que la melodía La compuse Cantándome para mí Caminando Ponerle Repitiendo 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 Para recordarla Y poder canturreársela A un músico A mi guitarrista O a mi pianista Para que él Armonizara la canción Y la convirtiera Después en una canción La energía del cuerpo El latido Del corazón Y eso Que hace Que tu cabeza Entre en sintonía Con una cantidad de cosas Hacer música Como cualquier otra actividad Creativa y artística Modifica de alguna manera La vida Del que lo está haciendo Y del que lo está escuchando La música es una instancia De diversión Y de Es la extensión De la niñez También O sea Cuando creces Y te convertís En un adulto Tenés muy pocas instancias Para 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 la parte más linda De la niñez Que es el juego El disfraz El juego El pretender ser otra persona Y en la música Este Vos encontrás ese espacio De la niñez De la niñez De la niñez De la niñez Gracias por ver el video.